Si crees que la reina es cuidada de ti, te pasará de cara a la primera esquina Algo se lo va a pasar fuera de él, si fue que habrá hacer la cárcel Pero yo soy el ser, ¡es la puñal, se llame de fe! ¡Mira, 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 puñal, se llame de fe! ¡Pero yo voy a perder la esquina de fe! ¡Mira, puñal, se llame de fe! ¡Mira, puñal, se llame de fe! ¡Mira, puñal! ¡Bestia, bestia! ¡Bestia, bestia! ¡Por qué no he perdido vestida? ¡Mira, puñal, se llame de fe! ¡Mira, puñal, se llame de fe!